Muy bien, vamos a mostrarles a los delteros cómo se les gana al Christian Buendía o Rionari en el 4 en línea o 5 en línea como mierda, llame esta porquería. Vamos a empezar acá en el chat de Anime Delta a partirle el hongo al Christian. Bueno, bueno, dedicado para vos Melanie que querés ver esto, vas a ver. Y para vos también Christian, te voy a dedicar la paliza de tu vida. ¡Lleve! Me tocaron las caritas enojadas, las mejores. ¡Por Dios! ¡Pero qué Navoletti! La primera ganada. Es esa. Y así se le gana la primera partida. Eran 2 de 3. Ya le gané la primera. Vamos a empezar otra. La segunda. Muy bien. Vamos a ganarle de nuevo. Pipí, cucú. ¡Oh! El juego más emocionante de la historia. Con todas las caritas felices y enojonas, así re loco. Vamos a dejarle todos los vidrios. Ah, pero qué mongólico que soy. Ya está, me recontra comió. Bueno. 1 a 1. Falta la última que va a ser el desempate. El 2 de 3. Muy bien. Y así se va a demostrar cómo se le gana. En un 2 de 3 a alguien. Con todo el estilo. 1 a 1. Y ahora el desempate. Vamos los pibes. Bueno. Bueno, bueno. No. Pachín. Esta vez no. Era obvio que iba a hacer eso. Bueno. Aquí tenemos para hacer varias cosas. Pero. Hay que pensarla bien. No puedo darme el lujo de perder contra. Este sopapiño. Vamos. Como los pibes. Se me la manda de estratega. Las pelotas. Lleve. Muy bien. Eso es lo que estaba esperando. Carajo. Se la jugó por la muchachada. Ya se lo que quiere hacer el papaflita este. Pero no se le va a dar. Por Dios. Por Dios. Vamos los pibes. Vamos. Vamos. La gente está muy tensa. Pero. Vamos a ver si te sale. Wajin. Tengo que pensar de no mandarme ningún estúpido horror. Porque después. La quedo como los mejores. Como los mejores. ¿Qué quiere hacer este papaflita? No te alcanzo el espacio Wajin. Bueno. Vamos a meter uno por ahí. Carita feliz. Le faltan las narices. Es. No sé qué mierda intento hacer. Pero esa igual. Re loco el pibe. Si no me caga la jugada. Ya le gané. Si no me caga la jugada. Claro. Es un papaflita. Es un papaflita. Dos de tres. Eso. Así se gana. Y así se le gana al Christian Buendía. En un dos de tres. Por Dios. Ja ja ja. Qué jugador. Qué jugador. Bueno. Esto va para YouTube. Como un gameplay super choto. Hace tiempo hace un nuevo gameplay. Y bueno. Tenía que hacer uno. Así como que con el. Christian Buendía. Anime Delta. Espero que les haya gustado. Y si no les gustó. Se manejan. Bye bye. Bye bye.